Antonio, ¿cómo gestionas tú esto? Siendo de Novelda, vives de Novelda, eres el capitán de la Coreana y el domingo viene aquí el Novelda. ¿Cómo lo gestionas? Porque ahora hay dos coches de toda la semana metido, ¿no? Bueno, ya estoy acostumbrado. Al final no he jugado nunca en el Novelda, ni en categorías inferiores, ni nada. Bueno, no es la primera vez que me enfrento a Novelda. Y bien, la verdad es que bien, he hablado con los antiguos compañeros, con Álvaro, con Gato, con Álvaro que nos encuentro todos los días. Y bueno, las típicas bromas de que hay que ir con tranquilidad y no te esforcen mucho y cosas así, pero oye, vamos bien. ¿Para qué es un partido especial para ti, no? Por todo lo que envuelve a ti, al partido y en la temporada, ¿no? Sí, hombre, siempre te gustan estos partidos. Además, vienen con una buena racha, con un buen equipo y enfrentarte a tu pueblo, pues siempre la gente allí en Novelda está más pendiente de esas cosas. Y bueno, ya hay gente diciéndome cosas de esta semana, a ver si os dejáis un poquito que os hay sobrados, pero no. El equipo sabe que quiere más y vamos a salir a ganar, como siempre. Es un partido, ¿cómo os lo esperáis a este rival? Y que, como tú dices, vienen después de tres partidos seguidos, buena dinámica, de marcar los cinco al Benigán, ¿qué partido esperáis? Pues va a ser un partido complicado. Ya sorprendieron a Intercity, vienen, como te he dicho, de tres partidos ganados, Están teniendo una mala racha de creo que siete o ocho partidos sin ganar. Ahora llevan tres ganados. Yo creo que han encontrado un poco la normalidad después del mercado de invierno, que se les ha ido gente importante. Pero bueno, también han recuperado a Álvaro, a Gato, está Vicente en plena forma y, bueno, va a ser un partido complicado. Yo creo que ellos, como dicen ya, la temporada han logrado la permanencia, que era el primer objetivo que tenían. Y van a venir con ganas de ser los primeros en derrotarlo. No sé si que subiese al carro del último partido o hace el cuarto. Después de hacer el cuarto ya marcha. Bueno, para nosotros cada partido es una batalla distinta. Sabemos que tenemos que salir como siempre, desde el primer minuto a pelear, salvo que, bueno, el último partido disfrutamos bastante aquí. Pero va a ser un partido complicado. Yo creo que no va a ser como ese partido. Además es un equipo bastante distinto, que trata bien el balón, con gente arriba muy buena. Y tenemos que llevar cuidado. Si pensamos que vamos a ganar sin salir del esparo, lo llevamos claro. No ha sido así en toda la temporada. Todos los partidos han sido complicados. Y tenemos que estar en nuestra mejor versión. Un rato, el domingo, se entrego en buen tiempo. La gente cada vez está viniendo más. Están reconociendo, ¿no? El trabajo que estáis haciendo y la espectacular temporada que estáis realizando. Sí, por supuesto. La gente yo creo que está muy contenta. Al final esto es un trabajo de toda la temporada. El trabajo diario que hacemos. Como se dice, el trabajo invisible que no ve la gente. Y contentos de que la gente esté animada. La verdad es que da gusto venir al campo, de ver cómo la gente está disfrutando. Espero que sigamos así, que la gente siga viniendo y siga animándose. Porque queda lo más bonito. Quedan 12 partidos, después el playoff y queda lo más difícil y lo más bonito. ¡Gracias!